Hay en los campos y en las ciudades de Caracú, hay resistiendo duro, duro, Caracú. Aquí nadie ha salido a desafiar la ley, solo hemos salido porque el hambre, las injusticias, ha tomado cada uno de nuestros hogares. Así que la ley ha desafiado al hambre, por eso hemos salido a las calles compañeras y compañeros. Y los quiero decir también de todo corazón. Mientras pobres, como yo, como ustedes, como mi familia, como comunidad, como pueblos y nacionalidades y sectores populares, por salir a luchar, porque la carestía de la vida está tan grande, porque nuestros hijos no pueden entrar a las universidades, porque no podemos vender nuestros productos compañeros, ahí sí nos han dicho que somos nosotros terroristas. Nos han dicho que estamos saboteando y haciendo terrorismo, porque hemos salido personas pobres a luchar, porque no alcanzan nuestros bolsillos. Pero a los ricos que tienen sus recursos económicos, que muchas veces han sido explotados a los ecuatorianos, como pasó también en el feriado bancario, los que tienen guardado en paraísos fiscales, hay en cambio la ley, les garantiza y les protege compañeros. Mientras los pobres somos detenidos, así como yo he sido detenido, con supuestamente, en este caso, por terrorismo, me han detenido. Con un metro pequeñito, un metrito chiquito, mis llaves de la casa, un dólar cincuenta y cinco centavos y una moneda de dos euros. Esas cuatro cosas en este momento están en cadena de custodia. Eso es la evidencia, compañeras y compañeros, para decir que nosotros somos, en este caso, terroristas, a la cual en este momento han emitido una justicia, si parcializada, ha emitido, en este caso, ya una decisión. Pero mientras los ricos, que en cambio tienen, con seiscientas informes de periodistas internacionales importantes, compañeros, en cambio ahí no hay evidencias. Así que, compañeros, ¿saben cuál es lo más doloroso? Mientras nosotros pagamos con nuestros impuestos, pagamos al Estado, y el Estado gasta en el cuidado, en muchas veces, o protegen estos intereses, en muchas veces, con nuestros mismos hermanos, que se ponen, no cierto, de policías o militares. Imaginen lo que es, tanta injusticia. Los pobres criminalizados por luchar por el hambre, los ricos compañeros justificados con la ley, los pobres detenidos con cuatro cosas irrisorias, los ricos garantizados, con evidencias a nivel internacional, la justicia les protege. Y lo peor de todo, lo decimos, que muchas veces nuestros hermanos que están en policías, en militares, están obligados a cuidar ese sistema injusto en el que vivimos, compañeras y compañeros. Y eso tenemos que rechazarla. Y aquí en este día han pretendido neutralizar. Y aquí quiero pedir, cada comunidad tenga su control. Hay, a nuestros hermanos indígenas mismos están infiltrando con la policía para detenernos. Lo que ha pasado el día de ayer, jamás, compañeros, jamás estuvimos en delito flagrante, como pretenden decir. Jamás. Y eso lo hemos dicho ahora en la audiencia. Pero no ha sido, en este caso, aceptada por la fiscalía, que seguramente está, en este caso, por la fiscal que presentó, seguramente porque está presionada del gobierno. La detención de Leonidas Issa, en este caso, como autoridad de pueblos y nacionalidades a nivel nacional, compañeras y compañeros, es un acto de persecución y de prisión política que ha hecho el gobierno nacional, compañeras y compañeros. Y esa la denunciamos al mundo, compañeras y compañeros. Y el día de ayer, absolutamente no existía nada. Todos los carros estaban pasando normalmente, nos hicieron una emboscada y prácticamente nos detuvieron de manera ilegal. De las cuales, en un carro, de manera particular, con placas privadas, con dos sujetos que no se identificaban ni como policías, detuvieron 35 minutos antes, en este caso, dando la vuelta por allí, pasaron a la otra frontera, en este caso, a la frontera de Pichinche. Y ahí recién dijeron, ¿por qué estoy siendo detenido? Jamás nos dijeron por qué estamos detenidos. Y ahora justificaron, con toda la argumentación y toda la perversidad, que hemos estado en un delito flagrante. Cosa que jamás sucedió. Y ustedes han visto, en todo espacio hemos dicho, el tema de la salud, de las emergencias, jamás se puede quitar el derecho de nadie. Pero también hemos pedido a los transportistas que, por favor, seamos solidarios. Y aquí no estamos saliendo a luchar para beneficiarse nadie, sino todos, compañeras y compañeros. Creo que estamos todos en esta crisis económica. Y les quiero decir, y les quiero decir, compañeras y compañeros, a no bajar la moral, quieren neutralizar a los dirigentes, pero compañeros, deben saber, pretenderán, compañeros, y seguirán queriendo detenernos. Incluso el día viernes también, que estábamos en Cayambe, nos interceptaron un vehículo, un vehículo a la entrada de Cangagua, en Cayambe. Casi nos hacen accidentar. Si el carro seguramente no era estable, seguramente, no sé si solo accidentábamos o pasaba alguna otra cuestión. Inmediatamente habíamos puesto en conocimiento. Asimismo, compañeros, nos pusieron una cámara a los exteriores de la Conalle. ¿Para qué? Para controlar paso a paso y dar seguimiento a los dirigentes, compañeras y compañeros. Por eso queremos decir, nos podrán detener físicamente, compañeros, pero jamás nuestras ideas nos podrán detener físicamente, pero jamás nuestro espíritu nos podrán detener físicamente, pero jamás nuestra dignidad como pueblos, compañeras y compañeros, nos podrán detener físicamente, pero jamás la unidad de todos los que estamos aquí, compañeras y compañeros. Incluso, nos pretenderán matarnos. Nos quedarán matarnos físicamente, pero jamás matarán nuestros sueños. Nos pretenderán matar físicamente, pero jamás nos matarán la unidad, la valentía, la dignidad que tiene este pueblo. Nos pretenderán, compañeros, matar nuestra carne, pero no saben que nuestra carne, haciendo suelo, será fértil para las nuevas generaciones, compañeras y compañeros. Nos pretenderán también matar. Nos pretenderán matar nuestro aliento de vida, pero lo que no saben que ese aliento de vida, en este, aquí estamos, en esta madre tierra sagrada, sepan que seguirá siendo aliento de millones de ecuatorianos, de millones de seres humanos a nivel mundial, compañeros. Nos pretenderán matar nuestra sangre, pero no saben que esa sangre seguirá siendo agua, líquido, vital, para todos los pueblos, para todas las naciones en el mundo, compañeros. Nos pretenderán matar nuestro espíritu, físicamente nos pretenderán matar, pero nuestro espíritu, compañeros, siempre mantendremos de pie, jamás de rodillas. Por eso pido, compañeras y compañeros, que mantengamos la unidad, la conducción es colectiva, aquí no es un problema de Leonidas y Isa, de pronto, así pueden llevar a la cárcel. Podemos nuevamente volver a la cárcel, compañeros, pero lo que está claro, gobierno nacional, no debe escatimar, en este caso, no debe minimizar al pueblo, porque aquí no es un problema de Leonidas. Leonidas es apenas uno más de los millones de ecuatorianos que estamos viviendo en la pobreza. Así que, si quiere resolver el problema de la lucha social, entonces resuelva los problemas más álgidos de nuestra comunidad colectiva, comunitaria, de la sociedad más empobrecida de este país. Así que, compañeros, pido, inmediatamente, mañana hemos de dar a conocer a sí mismo, en los horarios establecidos, voy a tener que recurrir en este momento a una reunión con el Consejo de Gobierno, pero voy a trasladar también a este punto. Quiero dejar claro, aquí no estamos en la vía, compañeros, estamos en este espacio verde, ¿no es cierto?, para que de pronto aquí los que están seguramente infiltrados, que presentarán luego, incluso van a querer quitar las medidas alternativas que hoy día la jueza nos dio. Pero estoy obligado, compañeras y compañeros, a trasladar este mensaje, porque si no, compañeros, si nos desanimamos, también podemos, en este caso, comprometer colectivamente esta lucha que hemos venido haciendo. Mantenemos la lucha, no es, compañeros, aquí que vamos a quitarle el derecho de nadie. Simplemente esperamos que los derechos que están siendo violentados de nosotros, también sean escuchados. Compañeras y compañeros, esta lucha continúa. Voy a dar un pronunciamiento a nivel nacional. En este sentido, compañeras y compañeros, estaremos dando a conocer, en este caso, mañana, como más, vamos a avanzar. Pero que quede claro, la lucha continúa. Quiero agradecer, por aquí están la FENOCIN, la FEINE, y otras organizaciones que nos mantenemos unidos, firmes, incluidos. Compañeras y compañeros, incluso puede estar en juego nuestra vida. Pero aquí estamos de pie, jamás de rodillas, y continuamos, compañeras y compañeros. Que esta detención mía no haya sido servido para una costina de humo. Volvemos a los puntos originales porque estamos en la lucha. Siembra, canta, donde estás, movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la corrupción, cuido el patrimonio que me ha dejado el sol. El pueblo que lucha contra la corrupción, cuido el patrimonio que me ha dejado el sol.